Hola gente de YouTube y de PokeMMO, ya estamos con otro experimentos DM por fin después de casi un mes, el último creo que fue de Klinglang, pero bueno en este caso yo les puse una encuesta anoche y vi que ganó Macargo, el cual la verdad me sorprendió bastante, sinceramente yo pensé que entre todos ustedes preferirían más a Kladiri, pero ojo, yo estoy completamente a gusto con lo que quiera que elijan, todos los Pokémon me gustan, aunque eso sí, al final de este video tengo que dar mis aclaraciones sobre algo que pasa con Macargo, por lo que digamos que es viable, sí, pero sin embargo tiene ciertos detalles que no lo dejan funcionar muy bien, así que bueno, sin más, y una vez ya aclarado todo esto, disfruten del combate. Y bueno, ya estoy aquí anotado en cola, vamos a ver contra qué rival me toca, ya saben el típico lagazo siempre de inicio, y vemos que mi rival tiene un equipo Never Use It, ojo, esto ya me gusta mucho, ya me declaro fan de este men, así que bueno, de primera yo quiero, obviamente como es el experimento de Macargo, lo voy a sacar de primero más que nada para, pues, para ver si puedo hacer algo de primeras, si no pues evidentemente lo voy a retirar, así que pues bueno, decido sacar a Macargo de primero, me liberaste pensando a ver qué sacarme, seguramente, pues estará flipando por Macargo, porque yo estoy seguro que ni siquiera el Never Use It se usa, pienso yo, creo, porque yo por lo menos no he visto ninguno, así que bueno, él me saca de APRAS, obviamente el agua es por 4 contra Macargo y no lo voy a dejar enfrente de APRAS, no me quiero comer ni un surf ni nada por el estilo, así que yo he decidido cambiar a Starmy, para que reciba el surf, el rayo hielo, lo que quiera que me tire, así que sale de Starmy, oh pero sorpresa, mi rival me predice, y esto fue muy bueno para él, ya que él me tira rayo, eso fue eficaz contra Starmy, me quita casi la mitad de vida, así que yo, soy Specs, así que de nuevo metí rayo, así que evidentemente pues, meto el rayo, le quito más de la mitad de vida, lo cual, eh, nada malo, el me hace otro rayo yo creí que me iba a matar, pero oh sorpresa, me dejó con 3 puntos de vida, eso fue bueno para mí, aunque yo realmente aquí yo pensaba que quizás se oliera otro rayo, y él cambiara a Stings, así que yo decidí pues, hacer otro rayo, si cuela, cuela, si no me la pela, jaja, que dicho más raro, pero bueno, en todo caso, ya pegué el rayo, y Lapras, Lapras, Lapras muerto, ok claro, Starmy quedó bastante tocadito, a ver, la idea es, sacar las principales amenazas para, para este, como es que se llama, para Macargo, y tratar de, que Macargo haga su faena, por ejemplo, Lapras y Zamburut, obviamente me los tengo que quitar sí o sí, yo quise hacer rayo, por si de pronto pensaba que yo iba a cambiar, y él hacía un danza espada, el cual obviamente a mí no me conviene para nada un danza espada, así que por eso yo metí rayo, ya sea como sacrificio, o para intentar de que sí lo pegue, pero él mete a Quayet, el cual fue un buen, muy buen movimiento por parte de él, y termina rematando a mi Starmy que tenía solamente 3 puntos de vida, así que bueno, de momento no le he dado la vida a espera, así que quizás sea un objeto elegido, o quizás tenga algún objeto curativo, ya sea el resto, pensé yo, así que como yo dije, va, este tipo de Pokémon, o sea, estos Pokémon yo me los quiero quitar sí o sí, así que voy a presionar con Heracruz, pero haciendo persecución, pensando de que quizás le haga un recurrente a ese Zamburut, a ver, es una jugada bastante extraña, pero, sinceramente como yo les digo, o sea, quiero presionar, para que le queden, entre comillas, camino libre a Macargo, bueno, entre comillas, ya que, obviamente, Macargo es un poco muy fácil de parar, muy fácil, aunque eso sí, si lo dejan tomar carrera, puede liarla como ustedes no se lo imaginan, a ver, obviamente depende del equipo rival, porque obviamente no todo va a poder, por ejemplo, Macargo, una cosa que tengo que decirlo, o sea, frente a un equipo de lluvia, es GG para todo el equipo, bueno, pues por lo menos para el mío, pues, porque en mi caso, pues principalmente lo que yo quiero mostrar es al señor Macargo, así que bueno, aquí yo ya metí el persecución, pero veo que él no lo cambia y, ay, 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 entonces, él me mete un rayo hielo, pero, sorpresa, me ha congelado, y aquí es cuando yo me cago en toda su cono, bueno, ok, no, la verdad es que esas cosas pueden pasar, pero, pero, pues, vino muy mal, entonces yo cambié a Ferdon, bueno, y él le hace poco energía, aquí yo ya dije, ya, ya sé que ahí tenés, y ya qué, y ya sé qué variante es, así que yo decidí meter latigazo, Para por fin quitarmelo de encima O sea El Samur molesta mucho Él me mete otro rayo hielo Ajá Exacto Congelado de nuevo y tras de eso crítico Aunque bueno, el crítico me lo veía venir Pero dos congelamientos Y se supone Que hay cláusula de solo un Pokémon congelado Por combate Bueno, luego se lo mostraré Pero está Él me hace otro rayo hielo, otro crítico Y por suerte me descongelo Pero yo creo que era bastante justo A decir verdad Así que metí el latigazo Y por fin me quité ya a Samur al Ahora resulta que yo ya sé que tengo otra amenaza Y vendría a ser el señor Stilix Mega ¿Por qué Stilix? Muy sencillo Por su habilidad robustez Aunque eso sí A mi Macargo yo le tengo la banda Focus Para que aguante siempre un golpe Y que pueda bostearse ¿Bostearse? Exacto Bostearse con... Con el rompecoraza Que ese es el set que llevo ahora con Macargo Y yo considero que pues de momento es el mejor De momento Así que bueno Él me saca a Hariyama Y fuera que yo no conociera a Hariyama al derecho del revés Él me metió a Bocajarro Pero me di cuenta que es el de... Agallas Por lo tanto sé que tendrá Puño o bala Fijo Puño o bala O sea Pero Re si lo va a tener Él me metió de nuevo a Bocajarro Cofagrigus es inmune al ser tipo fantasma Y yo metí otro fuego fatuo Porque yo sabía Que él iba a cambiar Así que él Saca Steelix Shiny Que por cierto es muy bonito Y pues Yo le metí el fuego fatuo Eso me ayudará Por lo menos a tratar de joderle Un poquito más La robustez Por lo menos Así que bueno Él se cura vida Con los restos Yo me imagino que será el defensivo Con trampas rocas Cora de dragón Rugido Y esas cosas Me imagino Él me saca a M-Boar Que por cierto Yo también utilizo uno Pero yo estoy segurísimo O sea Casi seguro Y que no es el mismo mío Porque el mío Lo inventé así Así por jajas Así que bueno Este Macargo Yo lo puse miedoso A pesar de que yo se quito Una velocidad bastante mierda Pero por qué miedoso Porque necesito que la rompecora Se me suba a la velocidad Todo lo posible Y trata de superar A todo lo que pueda Entonces Yo metí el rompecoraza Obviamente Aunque yo que creía Que Pues bueno Si este M-Boar Era el atacante Bulky No iba a estar entrenado En velocidad Pero que creen Si Está entrenado En velocidad Y yo dije LOL Porque a ver Una cosita que pasa aquí Es que me jodió la banda Focus Que ojito Que me podía servir muchísimo Pero muchísimo Por un detalle Que ya van a ver después Así que bueno Yo me meto ya El rompecoraza Que yo creo que ya es justo Y necesario Me baja las dos defendas Sube el ataque Sube el ataque especial Y sube la velocidad Que es lo que más me importa ahora Así que yo meto Tierra Viva Para pegarle super eficaz Él lo retira Y saca Stilix No sé si pensaba Que mi Macargo Era atacante físico Pero el mío Es atacante especial Y yo le metí Un Tierra Viva Así que Stilix no aguanta nada Por la parte especial Y sí o sí Deja terminar matando Ojo Aguanta por la robustez Pero menos mal Estaba quemado Eso fue un punto a favor Recuerdan lo que les dije Hace rato De Que esta banda Focus O quizás Si no fuera más rápido Me fuera ayudado Un poquito más Por este Pokémon Recuerdan lo que les dije Al principio Tiene puño o bala Y muy posible Si es como el mío Bueno Si es como el mío no Si es que lo tiene Puede tener también sorpresa Así que bueno Yo quería cambiar Pero es que yo sabía Que cualquier cosa que cambie Me va a liar Así que Sorpresa Macargo murió Pero Me cumplió O sea Tumbó un Pokémon Y me ha cumplido Pero bien Y eso además Teniendo en cuenta Que este equipo Es más que una provisional O sea Lo hice Agarrando los primeros 6 Pokémon que vi Y ya Así que bueno Sale Heracross Está congelado Y yo quise hacer Bueno Digamos Un aguacarro Lo que sea Para que se descongele Porque es que Ya estoy hasta la madre Con esos congelamientos Que me metí Ase Zamburut Porque es que Dos Dos congelamientos Eso me ha cagado Completamente Bueno a ver Me ha cagado Digamos entre comillas Ya que Pues Ferretron se descongeló Y pues Heracross Ahí más o menos Lo llegó Así que bueno Hice aguacarro Y gracias al cielo Se ha descongelado Tengo que admitir Que aquí yo tuve Muchísima suerte Porque créanme Que dos congelamientos No le salen a todo el mundo Eso ya Se los digo Y además de que Dos congelamientos Y que los dos Se descongelen la primera Telita Telita Así que yo metí de nuevo Otro aguacarro Para ya rematar A ese Electros Ya que como pudieron ver Le he quitado Muchísima vida Así que vamos a ver Si lo retira Si lo deja O que va a pasar A ver Una cosa que también Me gustaría decir Sobre Macargo Yo lo llevaba con Banda Focus Exactamente para que Lo dejen bostear Sí o sí ¿Por qué no lo da Hierba Blanca? Pues por lo que acabo de decir Porque la idea es Que él se bostee Sí o sí O sea Que no muera Ya que Macargo tiene Muchas debilidades Y principalmente Debilidades por cuatro Por cuatro al agua Y por cuatro al tierra Pero Ojo Que es un buen Pokémon Si lo utilizan En tierras bajas Eso vean Lo dejo Pero clarísimo Aquí me vi Un Puño Bala O un Sorpresa A ver Porque es que Fuera que yo no me conocía A Hariyama Sé que lo he dicho Muchas veces Pero es que Muchas veces La gente encendía Porque no conocen A los Pokémon Yo sí Bueno Por suerte Y miren ¿Qué les dije? Tiene Puño Bala Así que le quito El Agayas Que lo tiene Que sí que Hariyama También tiene la vida Agayas Aunque yo personalmente Lo prefiero con Cebo Ya que Con Agayas Yo no lo veo Digamos Tan 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 Rentable Aunque a ver Yo personalmente Lo uso como Pivote Pero bueno Aquí Yo no recuerdo A quién decidí cambiar Creo que hice Dividolor No No recuerdo a quién cambié Vale Cambié a Heracruz Ya que no tenía El Agayas activado Entonces Bueno Él me mete Antiaéreo Por lo tanto Al estar quemado Pues no me quita Mucha vida que diga Menos mal Así que yo decidí Meter otro Aguacajarro Pues ya para rematar Ya que si me hace Un Puño Bala O lo que sea No me va a matar Por la quemadura Así que Aguacajarro Me pasa el Momia El cual de momento No me interesa Ya que mi Heracruz Tiene Agayas Por lo tanto Un poquito Me da igual Así que me baja Las dos defensas Y pues Evidentemente Termino derrotando A ese Harry Jam Y Yo Y bueno Y él saca En Boar Yo sé que en Boar No tiene ataques De prioridad Bueno Al menos De lo que yo tengo Entendido Así que yo decidí Sacrificar a Heracruz Pero que mete Un buen golpe Que mete Un buen Aguacajarro Para dejarlo tocado De vida Así que Bueno Meto la Boar A Jarro Obviamente Pégueme Con lo que me pegue Me va a reventar Ya que tengo Las defensas Bajadas A menos dos Y bueno Él me mete Un Nitrocarga Nitrocarga Les cuento Una cosita Muchachos Donde yo no tuviera Algún ataque De prioridad En este equipo Ya fueron GG Para mí Él se sube Pues la velocidad Así que yo Es su cara Dragory ¿Por qué? Porque tengo Velocidad de extrema Por mucha suerte Así que Hago Velocidad de extrema Pues me pasa el movimiento Que la verdad Es algo irrelevante A estas alturas Y termino rematando A Desembobar Que por cierto Tengo que decirlo Desde ya Me declaro fan De este men Por utilizar Estos Pokémon Bueno gente Lo que yo quería decirles Sobre Makargo Es que es un muy buen Pokémon Pero eso sí Overuse Se tiene Muchísimas Muchísimas cosas Que les hacen Un stop ¿Por qué? Existen Los Rain Team Que son el tipo de equipo Más común De todo Overuse Están las prioridades De agua Aunque bueno Las prioridades de agua Están en todo En todas las tiers Pero son muy comunes En Overuse Ya sea en la Quayette En los Ultra Puño Y Conkeldur Entonces Además de las trampas rocas Que obviamente Se ven muchísimo Entonces Realmente Makargo Es muy buen Pokémon Pero sin embargo En Overuse No se puede sacar El provecho que se merece Aunque eso sí Si se animan a utilizarlo En las tierras bajas Vea Pongo el corazón En la mano Y les digo Les va a funcionar Muy bien Así que bueno gente Este ha sido todo el video Y nos vemos en otro Próximamente Pero antes Me gustaría Mandarle saludos A dos personas A Floración Y a Tris Junior Me imagino que Lo escribiera así Saludos para Floración Y para Tris Junior Así que Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos en otro Próximamente Adiós Próximamente 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 Gracias.